Ser cristiano no se trata de unirse a una comunidad de personas que están apegadas a alguna religión, no se trata de aceptar alguna teología, no se trata de respaldar a algún grupo histórico. Ser cristiano se trata de venir a Cristo. Ser cristiano se trata de venir a Cristo. Se trata de venir a Él. Ser cristiano es venir a Cristo. Y es venir a Cristo de tal manera que literalmente estás unido a Él en una unión indivisible. Cuando venimos a Cristo adoptamos su vida y su carácter. Estamos unidos a Cristo para que vivamos y, sin embargo, no nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Es estamos en Cristo. Es Cristo está en nosotros. Ser cristiano es estar en una unión real con Cristo, una unión viva para poseer al Cristo divino. En una real unión espiritual con la propia persona interior. Es ser uno con Él. El que está unido al Señor un solo espíritu es. ¿Cómo sabes que alguien es cristiano? ¿Cómo identificas a los cristianos? Y la respuesta es realmente fundamental. Para un verdadero creyente, Cristo es precioso. ¿Cómo identificas a los cristianos? Y la respuesta es, realmente, fundamentalmente, esto. Para un verdadero creyente, Cristo es precioso. Es todo y todo. No se cansan del Señor Jesús. Jesús dijo en Juan 8, 42, Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Y Pedro dice en primera de Pedro 1, 8, ¿A quién amáis, sin haberle visto? Con todas nuestras faltas y debilidades, estamos marcados por amar a Cristo. En el final del Evangelio de Juan, Jesús dice a Pedro, ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Es todo lo que pido. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Primera de Corintios, 16, 22. Tenemos amor por Cristo. Esto distingue a un cristiano de una persona religiosa e incluso de un cristiano profesante con fe falsa. No nos cansamos de Cristo. No nos cansamos de su belleza y de su gloria. Es por eso que leemos las Escrituras, porque le vemos revelado allí y queremos conocerle más. Es por eso que tenemos comunión con Él en oración, para que podamos tener esos momentos íntimos, sabiendo que Él escuche y responde nuestras oraciones. Es por eso que Cristo es el tema principal en nuestras conversaciones. Es por eso que el libro que leemos es un libro sobre Él. No nos cansamos de su belleza y de su gloria. Todo el mundo adora a... Todo el mundo adora a... Todos adoran en algún lugar. Los cristianos se encuentran adorando solo a uno. Y ese es el Señor Jesucristo. Y a través de Él, al Dios trino. Así es como defines a un creyente. Define a un creyente.